De dónde viene la piangua, la piangua viene de afuera, de dónde viene la piangua, la piangua viene de afuera, ella viene a los raiceros, ella viene a desojar, ella viene a los raiceros a dejar su cría en los manglar, a dejar su cría en los manglar. Las niñas entran a las 8 de la mañana a la guardería, yo me levanto a las 6, nos levantamos, las arreglo, les hago el desayuno y a las 8 ya están listas para ir a la guardería y ya de ahí ya me queda el tiempo más flojo para hacer las cosas que tengo que hacer. Empecé a pianguar como a los 9. ¿Y quién te llevó por primera vez o cómo fue eso? Mi tía Ñata, que le dicen a Uraneli, con ella aprendí la faena de la piangua. Hace 40 años estoy haciendo la guardería de piangua porque mi mamá me enseñó desde los 7 años a sacar la piangua y todavía estoy haciendo la actividad, gracias a Dios. Cuando llego al manglar me siento como feliz porque lo hago de corazón mi trabajo y entonces cuando yo entro allá me siento tranquila, conforme a lo que estoy haciendo me da por cantar, por reír, por recordar nuestra historia de nuestros padres. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde hace un par de años y en liderazgo de varios científicos se ha propuesto que hay gran biodiversidad en nuestro país también alrededor de los microorganismos. Este realmente es un proyecto enmarca varias cosas, la parte de bioeconomía, el trabajo con comunidad y la parte biológica. ¡Gracias! 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 Este es un tipo de suelo duro pero se pueden buscar en las cuevas porque es más blandita. El suelo es firme pero en las cuevas hay más posibilidad de uno meter más la mano, pero es muy escasa la piangua porque es en islotes. Ya tengo la exactitud de la piangua, más o menos, pues la hacemos con el pianguímetro. Para confirmar, tiene los 5 centímetros y se ve pequeña porque sí es alta para el consumo. La piangua tiene 3.5 centímetros, o sea, es una piangua bebé que se devuelve automáticamente a su cueva. En cada hueco voy a echar una, para cuando yo vuelva las encuentre todas grandes. Ahí están. Valoremos estos conocimientos ancestrales. ¡Gracias! Lo último que ellas nos dijeron es, nos encantaría saber qué hay de diferente en los diferentes suelos de los manglares. Porque ellas creen que es ahí donde está la respuesta a la cantidad de producción de piangua. Aunque ya se empezaron a estudiar los microorganismos que están dentro de la piangua, queremos, es la investigación que estamos haciendo ahorita, buscar cuáles son los microorganismos que se encuentran en los sedimentos de manglar. Lo que estábamos haciendo era tomar muestras de sedimento de manglar, queremos estudiar su microbioma, o sea, los microorganismos que se encuentran ahí. Visitamos lugares donde había alta producción, baja producción de piangua y queremos saber, correlacionar si algo está pasando, si hay algo diferente. También tomamos otras mediciones de salinidad, de H, temperatura. Entonces nos llevaron a los diferentes puntos y nos contaban ahí su experiencia. Nosotros tratamos de catalogar esos datos como a través del número de pianguas que ellas colectan y ahí vamos entonces ya tomando como los datos. Pero no había otra forma de hacerlo si no era de la mano de ellas. Música Música Normalmente siempre estamos pensando en secuenciación, en grandes equipos, equipos robustos que tenemos en el laboratorio, pero la idea de hoy en día es poder trabajar con las comunidades y poderles mostrar a ellos finalmente cómo se hace el proceso en el laboratorio. Desde hace dos años y más o menos que se trajo una tecnología también al laboratorio que nos permite traer los equipos portátiles a las comunidades. Lo que se ha hecho en estos días, entonces después de esa recolección, ayer hicimos extracción de ADN, con éxito obtuvimos el ADN y hoy hicimos ya el primer paso para hacer algo que es un poco más grande y más robusto que se llama metabarcoding. El metabarcoding es tomar unos segmentos de ADN representativos que tienen una variabilidad que nos permite decir qué especies, probablemente alguna clasificación taxonómica hasta donde podamos llegar y nos digan qué se encuentra en esos suelos. El metabarcoding es muy bueno porque nos enseñan, ellos aprenden de nosotros y nosotros. Nos aprendemos de ellos, por lo menos a mí me gusta mucho la biología y pues me parece algo muy bueno porque uno aprende a ver cómo está su territorio, qué clase de producto estamos consumiendo, qué realmente está pasando en los manglares, para ver qué es lo que está disminuyendo la piangua, si es tanto que la han sacado, que la hemos sacado, o de pronto sea cambio climático o cambio de suelo. Digamos que el tema del turismo también se cruza un poco desde la ruta de la piangua, valorizando ese conocimiento y esos procesos que llevan de conservación más la gastronomía alrededor de la piangua, que es de las cosas más importantes. El tema de cómo se mantiene todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, pero también garantizando el respeto hacia las prácticas tradicionales. Ya lo que queda es análisis computacional, algunos análisis estadísticos, pero toda la parte de investigación de laboratorio ya la hicimos aquí. A mí me gusta mucho este trabajo, no sé si es por el tiempo que lo he hecho toda mi vida, lo he trabajado, lo llevo en el corazón. Conservar vale la pena y en Bahía Málaga, más que todo que lo hacemos, estamos súper contentas las mujeres de seguir conservando y que los apoyen para seguir conservando nuestro territorio y aún los manglares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.